Y muchas gracias a todos los intérpretes. Me conocen por hablar rápido, entonces voy a tratar. Tengo notas por todos lados para tratar de ser consciente para los intérpretes. Entonces, a ver cómo me va. Mi nombre es Pat Chamberlain y soy una educadora en Illinois Center. Me retiré como directora de los aprendices tempranos en la escuela de 46 en Elgin. Y desde mi retiro he tenido la oportunidad de hacer muchísimo trabajo alrededor de este estado, dando clases de idiomas, programas bilingües para nuestros aprendices más pequeños. El día de hoy nos vamos a enfocar en estos grupos de niños más pequeños y las implicaciones que tienen también para los niños más grandes. También me gustaría que nos tomáramos un minuto para poder hablar acerca de otro papel que he tenido yo dentro de mi retiro, que es ser parte de la Comisión de Educación del Gobierno para proveer educación. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto, pero principalmente vamos a hablar acerca de el cerebro de sus niños. En abril, más o menos tuve la oportunidad de habilitar alguna conversación con la doctora Patricia Cole y con Washington. Ellos hicieron un intento para las escuelas de educación superior alrededor de Illinois y debido a su investigación que ha estado viendo el desarrollo para los niños más pequeños y haciendo también a los niños que están aprendiendo de manera bilingüe en el mismo momento. En verdad, ha sido sorprendente con su investigación y es una política en Estados Unidos, incluyendo también a nivel federal. Lo que vamos a hacer ahorita es tomar algunos de los puntos más importantes que para mí me parecen fascinantes y hablando acerca de lo que hacen ustedes todos los días en casa y que les ayudaría a fomentar el cerebro de sus niños. Y yo creo que para nosotros esto es muy importante y antes del nivel. Esto es muy importante. Cómo ustedes interactúan con los niños, con los niños más pequeños de tres a cuatro años y en verdad cómo tiene esto un impacto en su vida y cómo ustedes tienen el poder de hacerlo. Y en verdad lo tienen, vamos a estar viendo tres formas de diferentes de lo que podríamos hacer todo el tiempo y ver cuáles son las mañas y cuáles son las formas de hacerlo más intencionales para que sean más intencionales. Esto es lo primero que tendríamos que hacer con sus niños y en tercero, en verdad leer con sus niños. Entonces, vamos a comenzar. Creo que esto es una pieza muy importante de la investigación de la doctora que les comentaba y es también la adquisición de un nuevo lenguaje alrededor de todas estas edades. De la edad de tres a siete es donde su cerebro está cableado para poder aprender un nuevo idioma. Y entonces, en todos los estados más propios para la adquisición de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos diciendo dos palabras a un niño de dos años, es impresionante qué tan rápido estos niños aprenden a esta edad del idioma. Al igual que del otro lado del espectro, entre 17 a 39 o incluso mi edad, que es casi el doble de esto, cómo nuestro cerebro se adapta, ¿no? Eso no significa que no podamos aprender otros idiomas, no significa que no podamos continuar aprendiendo. Y de hecho, saber que es muy importante seguir aprendiendo para que nuestros cerebros, que ya son más viejos, sigan funcionando y se sigan moviendo bien. Nosotros sabemos que cuando aprendemos dos idiomas en este periodo crítico de tiempo, hay estructuras cerebrales que se desarrollan y que parecen ser protectivas en contra de los signos de desarrollo. Mientras hay muchísimas razones muy hermosas para volverse bilingüe, a la edad de retiro, en verdad estoy también batallando mucho por poder combatir el Alzheimer. Y qué es lo que significa, ¿no? La edad prematura es muy importante. Y esta es una gráfica pequeña que me encanta compartir porque justo se ve qué es lo que sucede con los niños cuando acaban de nacer y tienen todas estas piezas de información que están flotando, que están absorbiendo. Cuando se meten cosas en las bocas, cuando juegan con sus pies, cuando ven imágenes, cuando escuchan los idiomas, todas estas cosas están tomando información, pero no necesariamente saben qué es lo que están haciendo. Una vez que los niños están empezando a hacer conexiones, a poner ideas juntas y empiezan a conectar las ideas, una idea con la otra idea, es lo que sucede en la segunda imagen. He escuchado mucho de mi nieta, de que tiene dos años, que una vez que descubrió que yo tenía un libro en mi casa que le gustaba y cuando su mamá me llamaba por FaceTime, me decía, lee mi libro, porque hacía la conexión del libro a mí, a la casa y al libro que ella quería leer. Entonces, empiezan a hacer estas conexiones y a organizar todas estas piezas de información. Y cuando nos volvemos más viejos en la escuela secundaria, por ejemplo, las conexiones se hacen todavía más profundas y se hacen más complejas. Entre más complejas sean estas conexiones, más exitosos van a ser los niños y los adultos al ser adultos conscientes que puedan manejar sus emociones, que puedan ser razonables, que puedan manejar su comportamiento y su conocimiento, escribir, leer, todas esas cosas. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Llegar hasta el lado derecho. ¿Y cómo podemos hacer esto? La primera forma de hacerlo es hablando con sus niños. Y nuestro ponente principal del día de hoy creo que utilizó un gran ejemplo acerca de esta noción de hablarle a los niños y en qué idioma y todo esto. Nosotros tenemos que en verdad pensar muy bien acerca de la importancia del lenguaje de alta calidad y de las interacciones. Si son bilingües y hablan dos idiomas, pues bien, pueden pensar acerca de cómo hacerlo en el contexto de su familia. Algunas familias utilizan, un padre utiliza un lenguaje, el otro utiliza el otro idioma y algunos de ellos hacen tal vez algunas tareas en un idioma y otras tareas en otro idioma. Otros compañeros son bilingües todo el tiempo y están utilizando los dos idiomas todo el tiempo. Todo esto funciona. Cualquier momento en el que estamos dando alguna estimulación de idioma, todo eso está bien. Y no tiene que ser altamente académica la plática, pero sí tiene que ser muy interactiva, altamente interactiva. Entonces, me gustaría mostrarles un pequeño video acerca de las investigaciones de la doctora Ackrell, acerca del programa que ella hizo. Su investigación comenzó en Seattle con los hablantes de mandarín y estuvo haciendo investigación también en España para los hispanohablantes en el sur de España. Pero me gustaría mostrarles un pequeño video acerca de su primera intervención, su primer experimento de investigación, para mostrarles cómo se ve y cuáles fueron sus resultados. En este periodo, durante este periodo en mandarín era como tener parientes que hablaban chino mandarín y que hablaban con los niños. Y así es como se veía en el laboratorio, hablando en mandarín. ... ... ... ... Y entonces, hicieron este experimento durante 12 semanas con los bebés que hablaban inglés y les hablaban en mandarín. Y después de 12 semanas, los pusieron en esta máquina que parece una secadora súper antigua y midieron qué era lo que estaba sucediendo en el cerebro de los niños. Y los bebés, resultó que los bebés, que entre la edad de 6 meses y de 10 a 12 meses, los niños comenzaron a diferenciar sus habilidades de idioma, sus habilidades lingüísticas. Cuando tenían 6 meses, podían hacer ya todos los sonidos de todos los idiomas en el mundo. Y a estos les llama la doctora Ciudadanos del Mundo. Y después de hacer esta exposición al mandarín, se volvieron a medir los resultados de los niños y se vio que entendían estos niños los sonidos taiwaneses y los americanos no los entendían. Después vieron que, de hecho, los niños americanos, americanos, de hecho, sí aprendieron los sonidos de mandarín cuando se les introdujo en este periodo crítico entre los 6 y 10 meses. Entonces, los niños dominaron el sonido de su idioma al estar siendo expuestos a este otro idioma. Y pudieron aprender otro idioma, de hecho, muy fácil durante ese tiempo. Y comienza desde el nacimiento. Mucha gente piensa que no importa qué es lo que están diciendo enfrente de los niños o qué idioma están utilizando cuando están hablando con sus hijos, cuando son bebés. Pero en verdad se hace una diferencia porque los idiomas están tomando de forma estadística lo que están ustedes hablando y están tratando de hacer todas estas conexiones neuronales en su cerebro para entender que este es un sonido en inglés, o en taiwanés, o en español, o cualquier otro idioma del que estemos hablando. Entonces, estuvieron tomando estadísticas todo el tiempo. Una de las cosas más importantes, además del monto del idioma, de que los niños están escuchando, entonces queremos estar hablándole al niño desde su nacimiento, hablarles y hablarles y hablarles, y no importa de qué, simplemente díganles qué es lo que están haciendo, que están doblando la ropa, que están preparando la cena, que están viendo un tren afuera por la ventana. Lo que sea que se les venga a la mente es buena información para ellos. Pero también hay otra pieza de lo que sea importante para ellos, utilizando algo que se llama ser padres. Y todos ustedes que tienen bebés saben que es este parentee. Les quiero mostrar otro, otra parte del video para que vean cómo se ve esto. Oh, me pasé mucho. Les hablamos a los niños, primero en inglés y después en japonés. ¡Ay, me encantan tus ojos azules tan bonitos! ¡Oh! Durante esto, sabemos que, que han utilizado este idioma como de mamita, papito. ¡Ay, esta vocecita tan bonita! Yo le digo a mi nieta, ¡Checkpiece! Y le digo, ¡ay, Checkpiece! ¡Qué emocionada estoy de verte! Exageramos los tonos en la voz, hablamos a lo mejor un poco más despacio, estamos alargando los sonidos, y algunas personas dicen, ¡Habla como bebecito! Algunas personas piensan que es malo. ¡No lo es! Es una de las herramientas más poderosas que uno tiene como padre de familia para asegurarnos que los niños absorban las estadísticas, conozcan los sonidos del idioma y del inglés, si es que hablan dos idiomas en casa, y finalmente las palabras y la gramática. Así que poder utilizar este idioma parentis ha mostrado en la investigación de la doctora Kuhl que se desarrolla la parte del cerebro que conecta los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y esta conexión se fortalece aún más cuando involucramos esto, el parentis, si esta conexión es muy fuerte, se ha visto que los niños tienen una mejor compresión lectora cuando van de tercero a quinto. Estamos cambiando la forma de la construcción del cerebro de los bebés, estableciendo estas conexiones. Estamos acrecentando la resistencia muscular del cerebro cuando los niños hablan en el lenguaje de bebé. Otra cosa que les quiero mencionar es también se hizo un estudio controlado para ver si la persona que estaba enseñando el mandarin, si esta persona social era importante o si los niños podrían aprender esto a través de una pantalla o del audio. ¿Y saben cuál fue el hallazgo? Estoy segura que no se van a sorprender porque todo el mundo pensó que a los niños les iba a gustar tanto las pantallas, iban a estar hablando mandarín, y se dieron cuenta que no. La interacción de los niños con las pantallas mostró que no había ningún aprendizaje nuevo en el cerebro de los sonidos de mandarín. Tampoco el audio. Escuchar el cuento o hacer las actividades que hacía la maestra, el adulto, no mostró que hubiera algún aprendizaje nuevo. Entonces, ¿qué fue lo que dio lugar al aprendizaje nuevo? Pues fue la interacción social. Y siempre me gusta contar la historia ahora en la pandemia que estoy segura que ustedes vivieron lo mismo, no podía ver a mi nieta, me dolió mucho. Imagínense. Entonces, ella es solo uno. Y la verdad, yo dije, de nada va a servir que estemos en FaceTime porque ya había leído yo esta investigación. Y en FaceTime necesitamos la dimensión social, la interacción social. Pero eso es lo que distingue. Si colocas a un niño en frente de una pantalla a jugar, si no hay interacción social y que una persona responda, esa interacción es la adecuada para niños pequeños, sobre todo los que tienen uno, dos, tres años. Sentarte a un niño en frente de una pantalla y que observe pasivamente, no ofrece buenas oportunidades para aprender el idioma. No cambia los cerebros de los niños de la forma que lo hace la interacción social, como lo hemos visto. Entonces, hay que asegurarnos que les hablamos a los niños. Si son pequeñitos, utilicemos este lenguajito del bebé para asegurarnos que estamos muy animados y hay que asegurarnos que es así desde la infancia cuando uno le está cambiando el pañal al bebé y le dices, ¡Oh, te hiciste pipí! Y el bebé dice, ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, tienes razón! ¡Sí, te hiciste! ¡Oh! Y los bebés se ríen y sonríen y esta interacción es la que da este efecto de construcción en el cerebro de los bebés. Y no es lo mismo cuando observan una pantalla pasivamente. También hay una investigación, pero no tiene nada que ver con esta presentación, simplemente se las voy a comentar. Es en el desarrollo ocular. El efecto que tiene para los ojos de los niños pasar tanto tiempo en la pantalla, en otra ocasión podré presentar esto. Bueno, la segunda cosa fácil, fácil, fácil de hacer es jugar. El juego es lo que se llama la actividad líder para aprender para los niños pequeños. A veces pensamos que el juego es solo algo que hacen los niños solitos, que no es importante, no se valora, que es algo que solo los niños hacen y no es un aprendizaje real. Pero de hecho, sí es real. Es un aprendizaje real y aún más poderoso cuando existe esta interacción social entre un niño y un adulto o entre un niño y otro niño, esta interacción se vuelve más compleja, desarrolla más conexiones cerebrales, mientras más se desarrolló en configuraciones de juego complejas. Y los adultos son claves en hacer esto. Esto es lo que hacen los maestros en preescolar en las guarderías. Están interactuando con sus niños para configurar estas oportunidades de aprendizaje y establecer el andamiaje para aprender más en base a su conocimiento adulto enseñándole a los niños. A veces como papás queremos intervenir y dirigir el juego y no, debemos seguir el juego de los niños, no dirigirlo, porque si el juego lo dirige un adulto, no es juego. Si sí lo dirige un niño, sí está clasificado como juego. Me da curiosidad si quieren participar, su respuesta en el chat. ¿Cuáles son los tipos de juegos que a ustedes les gustaba más cuando ustedes eran niños? El juego físico, correr, saltar, brincar, luchar. Yo tuve cuatro hermanos, todos éramos luchadores en la casa. O les gustaba el drama o disfrazarse y pretender que ustedes sean el maestro. o yo crecí en una casa que íbamos mucho a la iglesia y jugábamos a que estábamos en la misa. O les gusta construir, tenían legos, construían fuertes de defensa, o les gustaba coleccionar cajitas y pretender que esas cajitas eran trenes o a ustedes les gustaban los juegos con reglas. ¿Cuáles eran los juegos que a ustedes les gustaba? Me da curiosidad. ¡Hola, Annette! ¡Tantas respuestas! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Dramatizar! ¡Qué interesante! Entonces, el tipo de juego que haya sido su favorito quizás es la actividad principal con la que ustedes interactúan con sus hijos. Si les gusta jugar físicamente, ustedes han de ser las personas que les gustan estos juegos físicos. Es fantástico. cualquiera que sea la forma en que jueguen está construyendo el cerebro de su hijo, pero quiero resaltar una en particular que tiene más poder que las demás para desarrollar lo que llamamos el función ejecutivo y esto es controlar el pensamiento y controlar las acciones en el cerebro. Esto es la dramatización jugar a que somos otra persona. En esto es en lo que yo he trabajado con los maestros los últimos 10 años para ayudarles a desarrollar juegos más complicados. Mis ejemplos siempre son con mi nieta, pero entonces cuando pensamos en mi nieta, tiene dos años y ella juega a la cocina, saca la comida, la comidita, me da un bocadito y la quita. Entonces, en su esquema de juego son tres pasos. Con un niño de cinco años, yo he jugado a la panadería, una panadería en preescolar es donde los niños están horneando todos los pastelitos, perdón, y están haciendo pastelitos y los hornean con todas las chispitas y demás colores y se ponen el gorro de panadero y salen conmigo y me lo venden y luego nos sentamos, tomamos un café y platicamos de lo que sucede y regresé limpio lo que hicieron. Entonces, podemos ver cómo el juego se desarrolla desde una etapa muy temprana, los dos años de dramatización, hasta algo más complejo con un niño de cinco años. También, los juegos y los juegos interactivos de computación para niños mayores también adquieren unas de las características de estos juegos de pretender ser alguien en dramatización. Jugaba con los estudiantes de universidad en Bogotá, Colombia para que ellos estuvieran jugando imaginándose mundos imaginarios con distintas condiciones sociales y cómo utilizaban juegos en línea para aprender inglés. Es una herramienta muy poderosa para aprender otro idioma y para desarrollar estas habilidades de pensamiento de un nivel mayor para los niños. de un nivel mayor de un nivel mayor de un nivel mayor y de un nivel mayor Y la idea es que ustedes jueguen su juego favorito con sus niños, que todos se diviertan. Pero también hay que pensar qué otro tipo de juegos hacen en sus casas. Correr, patear una pelota utilizando un juego dramático. no hay que comprar disfraces caros que venden. Simplemente se pueden poner una blusa, un mandil, una bolsa y con eso es lo necesario. Y de hecho, mientras menos accesorios se compren para esto, esto va a permitir que los niños desarrollen más su imaginación, que la usen, esa imaginación y su creatividad porque esto en el cerebro se traduce en estas partes que se están fortaleciendo porque son las mismas que les ayudan a los niños a entender una idea cuando la leen en un libro. Esa es la idea del pensamiento abstracto. Entonces, asegúrense de que ustedes jueguen su juego favorito y que alguien más le ayude a sus niños o que ustedes aprendan a cómo jugar esto con sus niños. Aquí hay ejemplos de salones en los que he estado. El de hasta arriba está con los ladrillos. Esta es una zambón y es una máquina que nivela el hielo de las pistas de hielo. Y entonces pensaron que querían construirlo así. Y entonces eso todo fue hecho con masking tape y con cajas. Aquí también tenemos la historia de la panadería y pueden ver que está la galleta de jengibre, todos los colores y los materiales. Y este otro estaban jugando a hacer el mecánico y entonces de estas niñas estaban arreglando el coche. Y entonces en verdad es muy importante que les dejen jugar a los niños lo que conocen y lo que conocen viene de sus experiencias al vivir con ustedes. Si ustedes son tal vez músicos increíbles, van a jugar a eso. Si ustedes hacen, toman clases de baile, pues los niños van a jugar a eso. Si estos niños viven con mecánicos, por eso juegan en eso. Tengo un salón en donde muchos de los familiares tienen gente que ha trabajado para los aeropuertos. Entonces terminan jugando eso. Y todo tipo de tradiciones familiares, cómo se ve el cumpleaños, cómo es la celebración de las vacaciones. Dejen a los niños jugar lo que ellos saben. Y entonces ahí les ayudamos a desarrollar el idioma, al hablarles, al tomar turnos, al hacer papeles, jugar a diferentes papeles, a darles cajas, plumones, masking tape. Y todo esto es lo único que se necesita para poder construir cerebros muy, muy fuertes que les permitan a los niños ser exitosos, no solamente en la escuela, pero también más importante en la vida. Y por último, acerca de nuestras últimas, de nuestras actividades principales, es la lectura. Aquellos que tienen niños en la escuela saben esto muy bien. lectura, lectura, lectura. Quiero subrayar la importancia de lo que significa la lectura o lo que yo quiero decir por lectura. No estoy diciendo que tenemos que agarrar un libro y repetir todas las palabras. Esa es una forma de leer un libro, pero esa no es la única manera. Yo estaba hablando con mi sobrina el otro día que tiene un niño de un año y me dijo, no me deja leerle los libros. y le pregunté, bueno, ¿y cómo lo estás haciendo? Bueno, lo siento y empiezo a leer y entonces no me pone atención. No, no te va a poner atención porque tiene un año. No esperamos que eso haga un niño de un año. Si le das el libro y entonces lo dejas que él le dé vuelta las páginas, eso está perfecto. Eso es lectura a nivel de un niño de un año y tal vez de tres años pueden tomar los libros y darle vuelta a las hojas, ver las fotos y las imágenes y si ustedes o otros adultos les han contado historias acerca de estas imágenes en los libros, van a utilizar este lenguaje y van a empezar a inventar sus propias historias. No tienen que leer páginas, las palabras en el libro, podemos hablar de lo que vemos ahí y conectarlo a lo que ustedes saben o conocen en su propia experiencia. Entonces cualquier libro que yo le leo a mi nieta se llama Mimi, ¿no? Porque ese es su universo, eso es lo que conoce de la abuela. Entonces leemos imágenes, podemos improvisar, incluso acortar las historias, las palabras en las páginas y también podemos leer la historia como es. Mi nieta ahora está obsesionada con un nuevo libro que me dieron que se llama Pedro Elvía Elvaliente, sabe que está en español y entonces lo agarra y le encanta el libro porque, y esta es mi hipótesis, porque le gusta lo dramático, tiene entonces un lobo que saca fuego de su boca y esto es para los hablantes del español, Pedro Elvaliente. Entonces quiero que piensen acerca de todas las cosas que podrían pasar cuando se sientan con los niños y ven los libros. cuando ustedes están viendo libros, tal vez con su hijo de dos meses o con su hijo de diez años. Estamos construyendo esta conexión de disfrute y amor entre un adulto amoroso y un niño amoroso. Ese sentimiento nunca se va a ir. Ustedes desarrollaron ya en su cerebro esta conexión emocional hacia la lectura que en verdad es muy poderosa. Los niños aprenden a manipular los libros, cómo poner atención, aprenden a entender historias. Entonces me gustaría mostrarles un pequeño video de mi hermosa nieta y ella tiene un año y medio y le dieron un nuevo libro para Navidad. Se llama Gassi el libro y está acerca de este pequeño ave que pierde sus botas y entonces alguien encuentra el ganso a una persona con la bota roja y al final la comparten. Esa es la historia. Pero bueno, quiero que vean esto y que vean si ustedes pueden ver qué es lo que sabe mi nieta de 1.5 años acerca de los libros. Espero que sí funcione el video. Se fueron. ¿Dónde están? ¿Lo puedes encontrar? Sigue buscando. Busca más. ¿Y ahí está? ¿Y ahí está? A ver, dale vuelta a la página. Dale vuelta y a ver si puedes encontrar más. No, no hay. Entonces, Gassi no tiene botas, pero su amiga sí tiene botas. eso se llama compartir, que están compartiendo. Entonces, aquí pueden ver que una niña de un año está desarrollando y piensen qué es lo que está pasando en su cerebro. Está haciendo todas estas conexiones. no solamente son piezas aleatorias de información que entran en el cerebro, sino que para encontrar más, para descubrir más, le das vuelta a las páginas. Estuvo aprendiendo palabras que eran importantes para ella y yo estaba tratando de ayudarle. Ella solamente ha leído ese libro un par de veces. Entonces, descubrió que podía utilizar incluso ella botas. Dijo botas, vieron que se estaba acordando ella de que había una narrativa en la historia, que se perdieron las botas. Vieron que había emociones acerca de qué es lo que sucede cuando pierdes algo y qué tan alegre puede ser cuando lo vuelves a encontrar. estuvo desarrollando sus músculos cerebrales para la tensión. Como les mencioné, le encanta el drama. Entonces, cualquier historia que tenga que ver con algo que vaya mal en la historia se enamora de la historia. Y entonces, incluso entiende a este punto que existen ciertas diferencias entre las imágenes y las palabras. Porque ya ha leído varios libros porque pues es mi nieta y no podría leer muchos libros. Y entonces, todas estas cosas están cambiando la forma en la que funciona su cerebro y la forma en la que ella tiene este enfoque, nuevas perspectivas y obtiene esta información. Entonces, la lectura le va a ayudar a desarrollar habilidades lingüísticas. Y cualquiera que le lea libros a sus hijos, esto es lo que sucede. entre más sea fuerte su idioma, más fuertes van a ser las conexiones que su hijo va a tener en su cerebro. Y un último comentario antes de que concluyamos aquí, tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. El construir o fomentar el cerebro lingüístico de sus niños le va a otorgar flexibilidad cognitiva. No sé si ustedes puedan ver a la señora joven o a la señora vieja. Pueden escribirlo en el chat, pero la vieja tiene aquí su boca y la jovencita tiene su nariz acá arriba. Pueden ver las dos o solo una. La gente que tiene cerebros fuertes bilingües tienen una flexibilidad cognitiva aumentada. Son mejores en resolver problemas. Saben más acerca del idioma. Son más creativos en su pensamiento. Entonces, este es el don o el regalo. Si ustedes pueden hablar, leer y jugar con los niños, y esto es lo que les estarían dando. Ustedes están cambiando la forma en la que se ve el cerebro del hijo, del niño. Y quiero terminar con un infomercial tipo acerca del la comisión fondeadora del gobernador, yo fui parte de esta comisión de financiamiento y esta comisión ha hecho tres grandes recomendaciones acerca de la infancia temprana. Una, tratar de desarrollar un sistema. Dos, ahí está mi nieta. Ya casi acabo, bebé. Dos, perdón, la primera es poner más dinero en el sistema de la infancia temprana. La segunda es que este sistema que sea más fácil para poder darle o tener acceso a los servicios y a la información de la infancia temprana para los niños de cinco años. Y el tercero sería entonces cambiar la forma en la que nosotros hacemos pagos en el sistema. Hay dos partes importantes que espero que puedan poner atención a eso y si van a la página del gobierno van a poder mantener o rastrear esto. La comisión ya se acabó, hay otro grupo que está empezando a planear esto y este grupo de planeación va a empezar a estudiar más acerca de la infancia temprana y de los hablantes de inglés y de los niños con discapacidades. Nosotros queremos asegurarnos de que el enfoque y este trabajo continúe porque nosotros sabemos cómo son los cerebros de los niños y cómo se está desarrollando y esto va a ser impactado por las decisiones y el apoyo que el gobernador y que el grupo pueda darle a estos programas de infancia temprana a los sistemas de las escuelas y también a las familias. entonces les fomento que vean la página de internet de la comisión y que se mantengan al tanto de lo que está sucediendo. Entonces me gustaría dejarlos con estas últimas palabras y una disculpa por esto. La forma en la que nosotros les hablamos a nuestros niños se convierte en su voz interna. Y habiendo dicho esto, me gustaría agradecerles a todos por todo lo que hacen y muchísimas gracias también por construir la siguiente generación. Ya voy y también les voy a mostrar por qué soy así. Mira, ven para acá. Este es el libro que le gusta leer. Diles hola a todos. Muchas gracias y que disfruten el resto de la conferencia. Hasta luego. Gracias.